Bien, 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 es Casa Tueck Produce, MC Crew, es el rezo, Sam en el beat, es el rezo. Quiero vivir un día conmigo, que una eternidad existe. Con dolor empezaré a escribir esta canción, sé que ninguno es culpable, yo no tengo la razón. Los momentos más bonitos se han convertido en historia, me duele demasiado verte solo en mi memoria. Caminando, respirando, tomándote de la mano, agonizando, yo llorando mientras te vas alejando. Tú jugando, yo contigo, haciendo frío, yo tu abrigo, mi mente está revuelta, me hace quedar confundido. El sentimiento es quien me mata porque no pude hacer nada, llegué demasiado tarde cuando ya no respiraba. Por más que pase el tiempo es una fecha inolvidable, que ya no estés conmigo, no he podido resignarme. En las noches se hace frío, con tus recuerdos me abrigo, empiezo a sentir tu calor e imagino que estás conmigo. Platicándote, escuchándome, aunque yo no pueda verte, animándome, diciéndome que debo ser más fuerte. Quiero vivir un día contigo, que una eternidad sin ti. Siempre te amaré, por más que pase el tiempo, no te olvidaré. Daría lo que fuera, incluso mi vida entera, por tenerte aquí de nuevo y que de mí nunca te fueras. Yo quisiera que esto no hubiera pasado y que volvieras, porque sin ti ya no me queda nada. Tengo dolor plasmado en la mirada, quiero que vuelvas de nuevo mi dama, y traigas contigo de nuevo mi alma. Sabes que sin ti yo me siento herido, sabes lo mucho que sin ti he sufrido, que vuelvas conmigo, a Dios se lo he pedido. Te quiere con él, él ya lo ha decidido, y por más que pase el tiempo, bebé, de ti no me olvido. El rencor, el dolor, me hace sentir vivo, por favor mi señor, verla una vez más te pido, ya en mis sueños la he tenido y estoy muy agradecido. Prefiero vivir un día contigo, que una eternidad sin ti, siempre te amaré, por más que pase el tiempo, no te olvidaré. No te olvidaré, no te olvidaré, no te olvidaré. No te olvidaré, no te olvidaré. No te olvidaré, no te olvidaré. Gracias.